Hoy que ya no estás aquí, mi amor, siento que perdí la luz, el sol. ¿Dónde irás? Pensarás, recordarás mi amor. Te dirán que no olvides tu voz y tu reír. Oirás en mi canción tu adiós sin final. Tú nunca sabrás lo que sufrí. Ya no estás conmigo. Te dirán que no olvides tu voz y tu reír. Oirás mi canción tu adiós sin final. Pero tú nunca sabrás lo que sufrí. Ya no estás junto a mí. Oirás mi canción tu adiós sin final. Oirás mi canción tu adiós sin final.